Pensar en que cada grano que producimos utilizando ese recurso suelo que tenemos en el cual producimos, de alguna manera nos estamos llevando nutrientes. Y ese suelo no es una caja de ahorro ilimitada, es una caja de ahorro que tiene sus límites. Si no pensamos en esa reposición de nutrientes, tarde o temprano nos vamos a encontrar con que ese sistema colapsó. Y no menor, hoy día, con la demanda inclusive que tenemos de la sociedad, tenemos que ser conscientes de que somos usuarios de insumos externos. Esos insumos que podríamos decir fertilizantes, podríamos hablar de fitosanitarios. Y esos productos per se no son ni buenos ni malos, al contrario. Yo diría que con el conocimiento que tenemos hoy día, más de una vez son mejores que si no existieran. Lo que es muy importante es que los usemos como corresponde. No se puede usar de cualquier manera. Y también aprovecho para decir que per se un fitosanitario de origen químico o de origen biológico no significa ni uno ni otro, significa que per se sea bueno o sea malo. Podemos encontrar situaciones de mal uso y que pueden hacer que un producto que en alguna ocasión sería beneficioso pase a ser realmente un problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!